Hey, este exclusivo para Saúl Marte, el promotor de los artistas Te lo dice Angel, el rey melódico Yeah Yeah Estoy tratando de ver el sol Aún me he perdido el valor Yeah Quiero escucharte respirar Solo tú en mi mente estás Yeah Yeah Dime que hice mal para merecer tu desprecio Esta oscuridad me vuelve loco Y me muero Yeah Y es que tengo mi cabeza bajo tierra Y mi corazón se quiebra Te grita Que vuelva Y es que tengo todo adentro destrozado Mi alma en pena echa pedazo Si estoy vivo No estoy respirando Es porque veo tu retrato Es porque veo tu retrato Sí No estoy disfrutado ¡Gracias!